Es fundamental que podamos gastar el recurso adecuadamente y canalizarlo a quién y a dónde realmente se necesita. Pero quiero profundizar también en este tema de la ciudad de los emprendedores. Y para fortalecer esta ciudad de los emprendedores necesitamos proteger su inversión. Muchos de ellos fracasan en los primeros tres años de su negocio porque no les pagan los trabajos que ya realizaron y con los pocos recursos que tienen acaban financiando a sus clientes. Por eso vamos a apoyar a los emprendedores protegiendo y dando seguridad a su inversión. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a crear la Procuraduría de Defensa del Emprendedor para asegurar que las empresas y el sector público le paguen a los emprendedores, a quien esté iniciando un negocio, lo que se les debe y el trabajo ya realizado.